Y agradecer a Miguel Ángel y a todo su equipo el esfuerzo que hacen y por traer esta prueba un caos singular, con unas exigencias físicas que ahora Andrés nos destacará, en la que una de las pruebas tiene 114 kilómetros, 112 kilómetros, no está hecha para todos los deportistas. Pero bueno, agradecer a la empresa y a todos sus colaboradores que hayan puesto en valor nuestro entorno natural, toda nuestra costa, porque prácticamente van desde Cabo de Palos a la Zodía, en ida y vuelta, salimos el sábado a las 7, el viernes a las 7, y es una prueba con una exigencia sin igual, que hará la delicia de todos los ultradeportistas, porque es más que deportistas que van a participar en esta carrera, y agradecer de nuevo a toda la organización de GIMBY, a toda la organización de esa empresa que afortunadamente tenemos en Cartagena, por traer este evento a Cartagena, que se está celebrando en otros sitios del mundo, que es un referente en otros sitios del mundo, y que ahora Cartagena se suma a esos destinos singulares, donde el deporte, en este año que Cartagena es la ciudad europea del deporte, tenemos también como evento especial singular, esta ultramaratón de volcano organizada por la empresa GIMBY. Esto no hubiese sido posible sin la apuesta de Miguel Ángel y la empresa GIMBY Fresh, traer uno de sus eventos, Volcano, a España, que es el primero, y luego tampoco hubiese sido posible sin la ayuda del Club Cumucatrail, consolidado aquí en Cartagena, un club pequeñito, pero que sin ellos no hubiese sido posible lanzar el evento. Y ya un poquito pasar a esos 900 cartageneros de los 1.300 inscritos que va a tener el evento, que van a poder vivir la experiencia desde el viernes hasta el domingo. Desde el 2015 no se hace un ultra en la ciudad, y prácticamente todo el que ha tenido un poquito de posibilidades, ha echado la manta a la cabeza, se ha inscrito. Va a ser una auténtica aventura, un auténtico esfuerzo logístico para nosotros, para llevarlos a que cumplan ese reto. Empezamos el viernes a las 7 de la tarde, 12 horas después sale la distancia a 66 kilómetros, que va a ser otro esfuerzo logístico. Tendremos 250 corredores ya en movimiento desde el viernes, y sacamos otros 300 corredores el sábado, para que vayan llegando prácticamente al podio a la misma vez. Y luego, sin olvidarnos el domingo, que tenemos un total de 600 corredores en dos modalidades, el trail, lo que le podemos llamar, y que todos conocéis, una mini ruta de las fortalezas, que están ahí los cartageneros, que están comenzando o que son más rápidos, pues ahí ansiosos de salir y de batir tiempo. Y luego, sin olvidarnos la versión promo, que corren ahí otros casi 300 personas de diferentes modalidades físicas. Ahí sí ya no es tan competitiva, el podio en sí, porque tenemos la suerte de traer al Atleta Internacional Chema Martínez, que correrá esa disciplina, y se batirá ahí con el resto de galgos de la ciudad, y luego tiene cinco horas para finalizar. Diez kilómetros la hemos abierto para que la pueda hacer cualquier persona que tenga cualquier condición física, y pueda vivir volcano desde dentro, y vivir la experiencia, y luego llevarse esa maravillosa medalla de finisher, que mucha gente ve que la medalla es algo muy impactante, y se piensa que solo son para los corredores del podio, pero no son para todo corredor, da igual el tiempo que tarde, que entre por línea de meta en tiempo de corte. Son 112 kilómetros la versión ultra, 66 kilómetros la versión maratón, que sale el sábado, 34 kilómetros la versión trail, que sale el domingo a las 8 de la mañana, y 10 kilómetros la versión promo, que sale el domingo a las 9 de la mañana. Cartagena es un paraíso de ruta, de camino, de monte, pero había que encontrar algo, algo que reflejara, y que todo el mundo pudiera reconocer, y entonces me dediqué a hacer ruta por el monte, con la cámara, ir haciendo fotos por todos sitios, pero entonces me vino a la cabeza un sitio emblemático, que es el Faro de Navidad. Y entonces, pues bueno, como es la entrada de la ciudad, era como un mensaje de entrada de la volcana por primera vez en España y en Cartagena. Como corredor de montaña, he estado en muchas localizaciones, nos gusta, es lo que realmente es nuestra pasión, y el nivel de detalle, de trabajo, de esfuerzo que hay detrás, y la calidad que ellos aportan, no lo había visto en ningún sitio. Así que para nosotros, poder aportar nuestro pequeño grano de arena al proyecto ha sido un honor y una ilusión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!